El deseo más grande del mundo es el de la transformación interior. El deseo de dinero no es nada. El deseo de más poder, de prestigio, no es nada. El deseo más grande es el deseo espiritual. Y cuando quedes atrapado en ese deseo, seguirás siendo desdichado para siempre. La transformación es posible, pero no cuando la deseas. La transformación solo es posible al relajarse en lo que es. Cualquier cosa que esto sea. Aceptarte incondicionalmente trae transformación. El hombre se siente desdichado, se siente angustiado. En consecuencia, todos están buscando un estado de dicha, un estado de unidad con la existencia. De aquí que el deseo sea natural. Volver a enrealizarse con la existencia. Reverdecer. Florecer nuevamente. Primero, para establecer esa unidad perfecta, la consciencia debe unificarse. No rechazando nada que en sí mismo sea real por experiencia. Sientes miedo. Ahora el miedo es una realidad existencial, una realidad de experiencia. Está allí. Puedes rechazarlo. Pero al rechazarlo, lo estarás reprimiendo. Al reprimirlo, crearás una herida en tu ser. Sientes cobardía. Puedes ingeniártelas para no mirarla. Pero es un hecho. Es una realidad. No va a desaparecer simplemente porque no la mires. Ves cobardía y trata de no notarla. Pero es un hecho. Al no notarla has creado una parte de tu ser que no podrás ver. Te has dividido en segmentos. Y cualquier cosa que dejas de mirar sigue estando en ti. Pero ahora tú te vas encogiendo. Muchas partes más de tu ser se separan de ti. Tú mismo las has separado. Y cuanto más fragmentado estés, más desdichado serás. El primer paso hacia la dicha es ser uno. Ser uno es ser dichoso. Ser muchos es estar en el infierno. Entonces, cualquier cosa que sea real por experiencia, acéptala. Negándola no puedes hacer nada. Al negarla creas el problema. No tienes que negar la realidad de nada que experimentes como un hecho. Para lograr eso, la conciencia debe desidentificarse primero de todos los yoes fijos conceptuales con los que se ha identificado. Porque si se aferra a ser algún yo conceptual fijo y duradero, no habrá tolerancia para esas realidades experimentadas que están en contradicción con este yo fijo. Si tienes una cierta idea de cómo deberías ser, entonces no puedes aceptar las verdades experimentadas de tu ser. Si tienes la idea de que debes ser un hombre valiente, de que la valentía es un valor, entonces es difícil que aceptes tu cobardía. Si tienes la idea de que debes ser una persona como Buda, compasiva, absolutamente compasiva, entonces no puedes aceptar tu enojo. Lo que crea el problema es el ideal. Si no tienes ningún ideal, entonces no hay problema en absoluto. Cualquier cosa que arrojes dentro de tu inconsciente, seguirá funcionando desde allí. Seguirá creando problemas para ti. No cargues con ideales. Cuanto más ideales tengas, mayores serán tus sufrimientos y mayor será tu hipocresía, porque si no puedes cumplir los ideales, entonces al menos tendrás que simularlo. Así es como surge la hipocresía. Sacrifica las fantasías por la realidad. Abandona todos los ideales y entonces la vida empieza a volverse íntegra. Acepta cualquier cosa que suceda. Entonces te vuelves uno. Si una persona puede aceptar su realidad tal como es, en esa misma aceptación desaparece toda la tensión. Entonces, de repente hay alegría.